Música Y que hay gente que tal? Como estan todos? Espero que todos se encuentren a lo mejor Y bueno, estamos de nuevo a cuenta aqui con un nuevo video que es Ori and the Blue Forest Que es este, bueno, no divertidísimo juego, sino juego épico porque para mi gusto es un juego épico Con una gran historia y muchas otras cosas mas Y bueno, vamos a comenzar En el antiguo episodio, realmente, les seré sincero, no me acuerdo que carajos paso Pero bueno, ya saben, si escuchan un rechinido es mi silla, no se que carajos tiene Pero bueno, le gusta estar rechinando a cada rato cada vez que estoy grabando Ok, me caga cuando se queda un buen ratito ahí cargando en el árbol Pero bueno, no hay problema, no hay problema Lo único que sé es que en el antiguo episodio ya cagué aquí el ogro de ya no morir nunca Y que no se que tanta mamada Porque esa maldita arañita me mató ¿Esto es para brincar? Oh, si, esto es para brincar Ok Vale Debe de haber algo por aquí Wow, como que la llama la tengo con mas poder, no? Ok Vale, vale, vale Vamos para acá arriba Ok, necesito botar aquí Luego de aquí, botar con este para acá Wow, wow, wow Wow, mierda me dio Hmm Wow Wow, wow Ok A ver, exactamente para donde tengo que ir A ver, voy a seguir para acá A ver Tengo un mapa, siempre se me olvida Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Ok Hay que darle a eso Oh, me caga esta mierda Ok, ya está Vale, vale Aparentemente tenemos que seguir derecho Ah, no tenemos fragmentos de ese tipo de piedra Ah Ahí está Wow Perfecto Maté hasta el de arriba Ok, no puedo ir por ahí Vale, vale, vale Wow 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 Ok 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 Ya encontré el poder de esa piedra Vamos a A quitarlo por aquí Vamos, vamos, vamos Bueno, por más que haya querido limpiar el lugar Parece Que me vaya a dar en la madre Wow Oh, perfecto Ahí hay un cristal Wow Vengan Ok Eh ¿Qué habrá por acá? A ver Ok Vale, vale, vale Wow Va a ser What the fuck Nunca había visto uno de estos Wow 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 Estos deja como bombas Deja como bombas Deja como bombas Maldita cosa Muérete Wow Ok Ay, no Estas no me gustan Estas se desparcen Debe de haber algo Bastantemente guay Acá de este lado Para que haya tantas cosas de estas Adiós Ah Ya es nada más Quedan pulquitas Váyanse para allá Váyanse para allá Ah, quedó una Verga Me cagan esas Ya nada más tengo uno de vida No Posiblemente haya cosas Bastantemente chingonas Pero creo que no vale la pena Que me siga arriesgando Por ella Ok Ah Wop Vamos a este Hacer un vínculo de acá Mínimo nos da una vida más Y Como les digo Debe de haber algo Extremadamente Bueno de este lado Para que estemos Ok Encontramos el fragmento Que nos hacía falta ahí Ok Eh No puedo pasar por allá Oh Fuck Fuck Ah, mierda Oh Mierda 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 Ahí está Caímos hasta acá abajo Perfecto Y malditas motos En serio ¿Qué les he hecho yo? Para que cada vez que esté grabando Les encanta estar aquí ¿No? O sea Estar Estar de este De De hacer ruido Vale madres Me desacomodé El micrófono Ahí está Ok Vamos por acá Por acá Ah Malditas cosas En serio les digo Vean Ya me mataron En serio Carajos conmigo Ok Vale 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 Debe de haber Algo por acá Wow Wow Ok Esta vez no me diste Es maldita cosa Ok Vamos a saltar todos de acá Luego para acá Luego así Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok 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 Ya está Vale Ok Vale Demos otro saldito Para acá Ahora para acá Perfecto Ah Cierto Se me olvidó Que idiota soy Necesitamos pasar de ese otro lado Que está ahí Ok Ya está Vale Necesitamos pasar de ese otro lado Para activar esto Ok Amigo Amigo Ok 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 Entonces si subo por ahí Voy a terminar subiendo Todo hacia allá Y que hay allá arriba Es como que yendo hacia el volcán ¿No? Ok Vale Vale Pero nosotros queremos ir Hacia el otro lado Que es acá Así que Vale 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 Ok Vamos por acá Vamos por acá Ahora para acá Perfecto Ok Continuamos derechito No, no, no Maldito sapo Maldito sapo En serio Les digo Últimamente Como que perdí el estilo O sea Iniciamos la serie bien pros Y morir Y bueno Vean ahora Como me cagan Esas madres Y más cuando están más chiquititas Ok Esta va a dejar pulguitas Ahí está Vale, vale, vale Vale, vale Me cagan estos Me cagan estos Me cagan estos Me cagan estos Creo que últimamente Me está cagando todo No, no, no 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 quiero morir No quiero morir Amigo Creo que esto Lo tengo que hacer Para acá Pero que habrá allá A ver Vamos a llevar esto Hasta allá Y vamos a saber Que hay allá Ok Vale Continúa Ori Continúa Ah, perfecto Uno de vida Uno de vida Perfecto Nos revitalizamos Todos Y otra vez Ya tenemos Todo enterito O sea Tanto De energía O no me acuerdo Cómo se llama Ok, ok, ok Vamos, vamos, vamos Esperemos aquí No queremos morir Aplastados Por esas cosas Porque esas automáticamente Creo que te matan Así que Vamos Wow Sí, sí, sí Mejor eso Y Y ahora Empújalo Empújalo Vamos Ori Vamos, vamos, vamos Wow Ok Ah Cómo me cagan Estas cosas En serio Me bajó Dos de vida Cómo Fastidian Mientras Ori Traía la luz Y esperanza Al bosque Otros se rendían Se entregaban A la oscuridad Y al miedo Ok Qué chingado Oye, no ¿Se supone que eso es lo que tengo que agarrar? Un gumón De las De las ruinas desoladas Debemos seguir sus pasos Debemos obtener Lo que sea Lo que él se robó Nuevo objetivo Recupera el torrente Bueno, esa cosa La bola de luz X para escucharse Y Sin el torrente Subterráneo Sin el Perdón Sin el torrente subterráneo El árbol Gingo Está clausurado Ok Entonces necesitamos eso Para luego Posteriormente Venir hasta acá Perfecto Uy, 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 uy No, muéranse 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 ¿Cómo fastidian? En serio Fastidian a madres Esas cosas Oye, ven para acá Ven Ah, genial Se nos escapó Ok Podemos subir hasta arriba Por eso de allá Ok Vale Ya está Lo que debería de estar haciendo ahorita Debería ser guardar No vaya a ser la de malas Que ahorita algo malo pase Sí Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a guardar Ok Ya está guardado Por lo menos Ya está guardado Wow 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 ¿Qué pedo? Esto se volvió loco Ok Truénale aquí Virga Esa madre Mató Eso Creo que la cagué aquí Ok Creo que la cagué aquí Creo que no tenía Que haber matado eso Ok Ven para acá Cosita Ven para acá Ven para acá Bonito Ay wey 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 Oh fuck Eso fue épico Tremenda explosión más épica En serio Ok Vamos para acá Vale Ok Wow Wow Ah joder A ver Se supone que debe de darle Ahí Vale Ahora nosotros debemos de bajar Wow No sé que hay ahí Pero vamos a ver Ok Cínega De Ok Esto nos lleva hacia una cínega Vamos a ver exactamente Hacia dónde A lo mejor Algo interesante Mierda No Ah joder Bueno por lo menos guardé ahí Recupero toda la vida Y las cosas Pero bueno Vamos a pasar directo eso No se ve tan difícil El estilo de púzul O lo que sea Ok Vamos por acá Luego de aquí Vamos hacia acá Primero hacia acá Ok Luego hacia aquí Wop Luego de aquí Acá Y luego de aquí Acá Ok Y luego de aquí Ven 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 bonito Sal 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 Ok Ya estuvo Me alcancé a pinchar Guardamos Y continuamos Ah esperen Ya tengo un punto de habilidad Ni cuénteme Ok Necesitamos este Vale Ok Llevamos ahorita Todo parejito Ok Caigan Caigan Puta madre Ok Hay que ser rápidos Guardamos aquí Hay que ser rápidos Wow Mierda Tío Luego Luego Que eso pase A la Verga Wow Hori ¿Quieres morir? Coño Ok Ok Me da miedo Ok 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 No me ven Eso Tío Wow Ok 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 A la Mierda Wow Cáete Ori Vale Ok Agárrate pequeño Agárrate bien Si pasamos Si pasamos Si pasamos Wow Wow Que mierda Acabo de hacer Que mierda Mierda Tío En serio Soy un manquista Soy manco De verdad que soy manco En serio Ok Ya Concentrados Concentrados Recuerdo que esto Cuando lo estaba jugando Porque el juego Lo estoy Jugando un poquito Por adelantado Otra vez Para tratar De sacar Algunos logros Y Recuerdo que Esta parte La pasé A la primera Que mierda En serio Es en serio En serio Soy manco Tío Soy manco Ah Me está Tu puta madre Es en serio Ya Aquí Es en serio No puedes brincar Más Puta Me estoy Encabronando Wow 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 Es en serio Hijo De su Putísima Madre Este juego Ok 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 Ya Cáete Wow Era hora Carajo Ok Ok Conseguimos Nada más Otro punto Y Ay no Vete la virga Verga No puedo agarrar De aquí No Aparentemente No me puedo agarrar De ahí Ok Ok Nada más Conseguimos otro punto De este Para guardar Y lo dejamos Hasta aquí Ok Ah vean Aquí Perfecto Y partida Guardada Ok Y Aquí guardamos De nuevo cuenta Y bueno Yo creo que Hasta aquí Lo voy a dejar Parado Pue Música I T Música 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 Gracias.